Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Zaragoza con silla de ruedas y handbike. Y hoy compartimos el acuario de Zaragoza. Lo recorreremos, nos sumergiremos, repondremos fuerzas y disfrutaremos de unas vistas espectaculares. Es el acuario fluvial más grande de Europa y se encuentra en la margen izquierda del río Ebro, en los terrenos de la Expo de 2008. Muy bien, muchas gracias. Se encuentran representados cinco ríos, entre ellos el Nilo, el Amazonas y, por supuesto, el río Ebro. ¡Qué bonitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dejarles en la intimidad. ¡Gracias! 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 El acuario de Zaragoza participa en varios proyectos de conservación y cuenta con un área técnica que consta, entre otras, de guardería, hospital, cocina, etc. El río Ebro, ya estamos en casa. ¡Gracias! 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 Si seguimos así, nos la jugamos, va muy en serio. Llegamos al gran río Mundo, el tanque central, el más grande fluvial de Europa, donde se encuentran varias especies, como pacus, tiburones malayos y una especie que me tiene cautivado. Estamos viendo a un pez prehistórico, las alapaimas. Nos cuentan que este acuario quiere simbolizar el agua primigenia, donde la vida tuvo su origen. Ya tenemos el traje puesto y ahora estamos expectantes porque vamos a bucear en el acuario de agua dulce más grande de Europa. Allí está, ¿dónde está? En Zaragoza. Estamos en Zaragoza. Vamos a bucear entre alapaimas y un montón de bichos. ¡Yepa! El acuario de Zaragoza realiza varias actividades, entre ellas la posibilidad de bucear entre alapaimas, pacus y tiburones malayos. Tuve el lujo de sumergirme con un instructor cinco estrellas. Bueno, pues muy bien. Hay diferentes técnicas para subir. Ellos están bien. Yo me he sentido seguro. Mirad, qué maravilla. Esto es un lujo. Mirad, qué maravilla. Mirad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!